¡Me escuchaste bien! ¡Negros, negros, negros! ¡No, ya! ¡Ahí está! ¡No, mejorás! ¡No, ahí tú está! ¡Oh, ya empezaron los chocos! ¡Pero negro, qué buena salvada la puta madre! ¡No, mirá como mirón para acá! ¡No, qué choc! ¡Me da como ese cago! ¡Yo casi ya toqué ahí! ¡Pero fue buena! ¡Ya! ¿Cómo que lo cruzarías así, boludo? ¡Oh, no llego, no llego, no llego! ¡Ja, re que nunca saliste ahí! ¡Me quedé acá! ¡No llego, no llego! ¡Tenía llegas y nunca salí! ¿Cómo llegas y nunca salís, no? ¡Pero tenía razón! No te voy a negar que no tenía razón, viste, pero si nunca salís. no le digas como si hubiese el chavo esa